Entonces él no vive en Chile. Ah, él es músico. Él es músico, no vive en Chile. ¿Chileno? No, 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 es gringo. Pero ni un chileno gringo. No me invitan, no me invitan. Sí, pues sí. A mí el chileno no me invita. ¿Cómo no? Pero si has tenido... El que ha tenido es porque ha tenido mucha personalidad. Porque me dijo, mira chica, yo te recojo la socha. Y yo, ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Qué bueno que nos dijiste, no se nos habría ocurrido que tenía personalidad ese chileno. Pero mira, yo abro mi Instagram. Estoy perdido, ¿quién es? Ya, no te acordáis si salió... Es J.C. Claro. ¿J.C.? Sí, sí. Ay, pero cómo no, si estuvieron harto tiempo juntos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos nada, un moco. ¿Un moco? Un moco, un poquito. Un moco. Poquito, un moco. Yo hice pego. Poquito, un moco. Poquito, un moco. Ah, tuvieron poquito y pensé que... Pero es que fue muy intenso. ¿Un verano? Eh, no, fueron como cuatro meses. ¿Cuatro meses? Ah, ya, cuatro meses. ¿Cómo te vas a ver yo? Es decir, fue público. Pero fue muy... Fue bullado. Sí, fue muy fuerte. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Bueno, Julito. No me estás escuchando ahora en vivo. Yo sé, yo sé, te voy a apelar. Ah, no, mentira. Perdón, ¿y él ha sido el único chileno? Eh, no, he estado con dos chilenos de pareja acá, en Chile. El otro no es conocido, me lo perdí también. No, el otro no es conocido, es tóxico. Es tóxico, es tóxico, pero no es conocido, claro. No, el otro no es conocido, tuve muy buenas relaciones, yo siempre digo, es el mood que uno se encuentre. Me pasó que cuando Julito y yo estaba como súper sola, los conocimos y ¡fum! Al tiro fue como todo muy intenso, yo le dije, mira chico, todo bien, pero yo lo conocí como a los 20 días me tenía que ir a Cuba. Y yo le dije, mira, yo me voy a Cuba porque me voy a poner unas cosas en las rodillas, que me siento mal. ¿Cómo unas cosas en las rodillas? Yo me puse células madre, se dice, porque tenía los meniscos desgastados, tanto baile. Sí, y entonces me dijo, bueno, no hay problema, y a los dos días antes me dice, mira, mañana voy para Cuba, y yo, ay, Dios mío, se apareció, y aquello fue, porque él dejó primer plano, cuando se estaba en primer plano. Siempre tan tímido, ¿verdad? Y fue a Cuba. Dejó primer plano en vivo, y fue a Cuba, y fue a Cuba, y conoció a mi familia. Ya. Bueno, Jota, soy una persona súper curta, yo te diría que es la persona más curta que conozco en Chile. Mira, mira. Es todo, y a mí, un hombre inteligente es como, ay, ya, me caso, sí, acepto. Es como, bueno. Ah, pero entonces aquí te hubieras casado. No, igual no, pero... Es una forma de decirlo. Es una exageración. Es una exageración. Ya, me dicen que salió del matinal y viene para acá. Y no, entonces, primero que todo, era como esa energía, el atrevimiento que tuvo como de, oye, te invito. Mira el atrevimiento, el atrevimiento, mira. Jugado, jugado. Es como, imagínate, nosotros fuimos... ¿Y qué pasó con los conservadores? Solo duró cuatro meses. Papi, el problema es que Julio es una persona que trabaja un montón. Y yo en ese momento estaba trabajando un montón. Entonces, uno de los dos tenía como que sacrificar algún tiempo para tener una calidad de vida de pareja. Y no la teníamos. En verdad, llegó ya diciembre, que creo que fue cuando nos separamos, y no teníamos nada. Imagínate, Julio, su sábado y su domingo eran intocables, y yo hacía giras de casino, que cuando más se vende es viernes, sábado y domingo. Claro, claro. Entonces, era imposible. O sea, en cuatro meses se vieron como tres veces. No, los primeros dos meses súper bien, era ato, chucuchuku, mandarina. Pero después, después ya no. Qué bueno que nos dijiste, porque tampoco se nos había ocurrido. Pero ya después ya no, no se podía, no se podía. Claro, no había tiempo. No, no había tiempo. Y bueno, ya me dediqué al tema de Viña del Mar, justo nos separamos, y ahí me puesto la Viña del Mar, gané y trabajé un montón, hasta que dije, ya quiero tener una pareja. Y ahí conocí después a mi próxima pareja chileno, y ya estuvimos como tres meses. Ese era el que no valía la pena, el que no valía la pena. Tres meses, poquito. No, 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 estuvimos tres años, perdón. Ah, tres años. Tres años, tres años, tres años. Y nada, y entonces, es como uno aprende un montón. Porque yo dije, bueno, ya uno me dejó porque no quería ser embarazada, el otro porque yo no le dedicaba tiempo. Entonces, aquí como quise, me dio como un sentimiento de culpa, poder hacer como cumplir con una mujer que es lo que necesitaba en ese momento mi pareja. Y esa mujer no era yo. Entonces, por eso fui infeliz. Y entonces decía, no puede ser que todo el mundo o nos separemos o me dejen por lo mismo. Yo soy la que estoy mal. Entonces, al final me di cuenta que no era la yo la que estaba mal. Simplemente uno tiene que hacer como un match con alguien que te entienda, que te admire un montón y que respete como los espacios y tus necesidades. Me gusta eso, Betsy, que constantemente se cuestiona su sed. Sí, sí, sí. Se cuestiona las parejas, el trabajo. Sí, sí, sí. Y toma acción y cambia. Claro, claro. Que eso no es muy común. Entonces, no me funcionó. Entonces, como no he encontrado a alguien así, no tengo apuro. Estoy como relajada, conociendo mucha gente. ¿Pero te has enamorado aquí en Chile? Sí, sí. Yo creo que desde la última relación mía estuve muy enamorada. Después me decepcioné un montón, pero yo creo que sí estuve muy enamorada. A esa persona me aferré bastante. Imagínate, también fue mi pareja cuando estábamos en la pandemia. Y en la pandemia yo creo que todo el mundo que tuviste cerca era como un montón. Pero yo siento que de momento no he estado 100% enamorada. Porque las mujeres siempre me dicen, Betsy, si tú eras enamorada, ya te hubieses casado. Y a mí sí me han pedido muchas veces ya matrimonio. ¿Me entiendes? Y siempre yo me hago la loca, me hago la huevona. Como, ah, ah, me voy a la guata. Vamos a las vacaciones. Yo siempre tiro esa talla, ¿viste? Tira la pelota al córner. Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué crees tú? Yo siento porque 100%, yo soy virgo. Las virgos somos como súper cuadrados, pero un poco criticones y autocríticos. Entonces yo decía, ¿por qué me cuestiono casarme con alguien que yo amo? Realmente no lo amo. ¿Tendrá que ver la historia de tus padres? No sé, no sé, porque igual para mí es como, es algo que a mí cuando pasó no me afectó. Porque te dije, no tenía ese lazo de... No, no, pero no digo desde ahí, digo de repetir la experiencia que a lo mejor... No, 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 no. Yo creo que es como... O sea, no le tienes miedo al matrimonio. No, no le tengo miedo, sino que yo necesito como sentirme 100% segura como que... No ha tenido la convicción de querer casarse. No, 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 no he tenido como ese feeling. Pero ¿cuántas veces te han pedido un matrimonio? Yo creo que varias. Tres veces. Tres veces. Tres veces. ¿Con anillo incluido? Con anillo incluido. Los tengo guardados. Espérate, ¿aquí en Chile? ¿Las tres? Dos en Chile. Dos en Chile y una en Cuba. Entonces tengo los tres... No. De las tres cuantas fuertes de JC. Tengo los tres anillos guardados y me va mal los vendo. ¿Viste? No, 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 pero... Pero ninguna JC. No, 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 no. ¿Cómo? Es muy poquito. Sí, por eso sí. Era intenso, pero no... No, pero no sé. ¿Cómo era el dicho? ¿Cómo era el dicho ya del mandarín? Ya se me fue. Chucu, chucu, mandarín. Te vi mandando un mensaje para tu casa, Mariana. Chucu, chucu, mandarín. Como advertencia. Esa es la palabra que utilizan los niños en Cuba. Chucu, chucu, mandarín. Para decir esto, esto. Y si vamos a hacer chucu, chucu, mandarín. Es como apretarse, como... ¿Cómo se dice? Como apretarse, como hacer besitos. Ah, mira. Ese es el chucu, chucu, mandarín de los niños. Ah, puro besito. Puro besito. Puro besito. Pero ya se lo dicen. Ah, ya. Ay, puro besito. No, no, pero ya cuando lo dicen los niños. Los niños, pero ya no son tan niñas. Cuando uno va adulto, claro. Sí, sí, sí. Así que nada, en este momento lo estoy pasando bien, dejando mamá. Espérame. Te han pedido tres veces matrimonio. Te han pedido tres veces matrimonio. Sí. Y las tres veces tiraste la pelota al córner. Como que he dicho sí, pero no como 100% convencida. Es que, un ejemplo, yo sí creo en el amor. Entonces, cuando veo algo que me pueda provocar que yo vaya a huir o vaya a dejar, no quiero. Porque yo como que en verdad quiero tener una pareja para toda la vida. No sé si me va a entender. Entonces, quiero asegurarme que nos respetemos, que nos amemos. Y siempre el tema de la personalidad mía es el tema de las relaciones. A ver, ¿cuál es ese tema? ¿Que eres tan alegre, extrovertido? Es que me dices que yo tengo un millón de amigos. Ah, se pone celoso. Sí. En verdad yo no tengo un millón de amigos. Yo tengo mi círculo de cinco personas nada más, quitando a mi familia, ¿no? Pero es que yo llego y la gente me saluda, aunque no lo conozca. Y digo, ¿y qué, hola, cómo estás, chico? Y yo empiezo a saludar. O sea, le molesta, le inseguriza lo cariñosa que eres. Sí, yo soy demasiado cariñosa. Entonces me decía, es que tú tienes que ubicarte, que tú estás en Chile. Bájale un poco a las revoluciones, no seas tan babosa, tan osito del cariño. Y tú le dijiste, no me hagas ley de revolución. Ya, 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 ya huí, ya fui de ese morir, que se mueran todos los revolucionarios. Entonces, entonces, ese es un tema. Y lo otro es que hay veces que yo estoy en mi mood, que me quiero vestir como muy unisex, muy underground. Pero hay días que yo digo, pipo, más grande que yo la tierra y la piso. ¿Entiendes? Y es como, soy la voz más grande que yo la tierra y la piso todos los días. Más grande que yo la tierra y la piso todos los días. Que me encantó, Betsy. ¿No entiendes? Te estoy dando varias frases, chicas. Sí, la Mari ya está, la Mari ya está como si son cubanos. Sí, claro. Entonces, ya que me quiero vestir como súper sexy, súper así como, wow, mírenme, porque en verdad soy la bola de la discoteca. Y entonces, eso es un tema. Betsy es lo máximo. Pero es verdad. Eso es un tema. Viste lo que decíamos, mujeres, el hombre que teme a una mujer que así tan... Pero Betsy es como para echar la motivación a la mujer y para espabilar. De hecho, siempre mis amigas me dicen como, tenemos un grupo de una argentina, mi Yuli que me está viendo ahora, te mando un beso gigante. Que ella está pasando por un proceso de salud un poco complicado. Ay, le mandamos un beso. Así a mi macerati, a mi butaquera, como yo le digo. Y ella me decía, che, estoy como súper bajoneada. Y yo le digo, mira, chicas, tú estás chupable, masticable, cuestionable, cazable, chingable. Usted es una macerati. Y todo el mundo quiere un macerati. Vamos, vamos, que va a salir bien esos exámenes. No sé. Tengo la personalidad. Sí, sí. Yo le decía, usted es bichota, mija, caballota. Y siempre como que todo el mundo me dice eso. Es muy raro que yo ande mal de ánimo, aunque tenga el día para la cagada. Es raro porque yo me río. En Cuba, uno abre el refri, hay un cuento que es el refri, que uno abre el refri y no hay nada. Da la vuelta, no hay refri, no hay nada. Y la tercera ya te ríes y dice, algo va a caer del cielo para que yo coma. Y ese es el dicho del cubano. Todo el mundo se ríe porque si no tengo comida, no tengo plata tampoco y voy a morirme así porque el cubano no sube mucho de estilo de vida, es como lo único que me queda es ser feliz y disfrutar lo que tengo. Eso es como ya superan esta cosa material de que ya no llegó, no va a llegar y vamos al otro. Y claro, entonces como ese es el mood. Hay que reírse de todo, de lo bueno, de lo malo. Y es como, ya está, ya está. ¿Tú eres creyente? Sí, yo creo mucho. Yo creo mucho, creo mucho en Dios y creo mucho en mi religión yorúa. Nosotros somos un país que no somos como ustedes. Ustedes tienen como sus mapuches, ¿verdad? Que es como el chileno chileno. Nosotros no tenemos, nosotros la raza se extinguió, llegaron españoles, colonizaron, nos mataron a todos y tuvieron que traer una obra de, una mano de obra más fuerte. Entonces trajeron los afros, los africanos. Nosotros somos como una mezcla. Por españoles somos muy católicos y por los afros muy yorúas. Permíteme un segundo, Betsy, porque son las 10 con 45 y Felipe, pese a lo que él más quiere, se tiene que ir a trabajar. ¿Viste? Al final se ponen aquí, se ponen aquí, eso es lo que me pasa con los chilenos. Me gatuzan, me abrazan y me dejan en esa. Es que me asusté. ¿Viste? Por eso es que yo no estoy con chilenos. Felipe, a esta hora tiene... Que feo. Que yo soy muy seguro. Ya conociste hasta a mi mamá. Es feo. A esta hora tiene chucuchuco, mandarina. A esta hora le toca. No, 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 no. Chucuchuco, mandarina. Chucuchuco, mandarina. Ojalá hacer eso ahora. Ojalá. Un chucuchuco, mandarina, matutino. No, nada. Vas a... Hago eso, me da un infarto. Ya nos vemos. Gracias, Felipe. Nos vemos, papi. Cristina, aquí te la hace libre. Oye.